¡Suscríbete! 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 Podría haber mejorado... ...la espada ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Puto viento! ¡Que no sale! Tendré que bajar ni atrás. ¿Ves? Me he puesto redonda, pero no... Tírate el agua, joder. Tendré que bajar. Aquí hay un chantuario. Sí, de los zorros. Hay un chico en la bella. Aquí están Si ya me la he quitado de encima Otra semana 4 Vamos, viento, joder No me pone arriba ahora No me pone arriba A ver, ¿por dónde tengo que bajar aquí? Joder Vale, si no se me mato Pues ya supongo que salte más cerca A ver si salgo de más cerca O mismo sitio Mismo sitio, joder Nada, otra vez muerto Me voy a bajar por aquí Estoy saltando al agua y ya está, tío Ahora Venga, filipollas Señor Sakai Al fin El músico me reveló que tu armadura es demoníaca, Kojiro ¿Y vos qué creéis? Que no Que no debiste trascender la leyenda ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Glaren! He daño muerte a mil hombres y saboreé cada una. El músico tenía razón. Eres un demonio. un puerto fino es lo que deseas joder pues ya ponía L1 cúrate joder no me deja curarme anda va anda va si ya estaba muerto ya adiós cúrate joder ¡Gumbership! Estaba poniéndole el de uno, te lo juro que estaba poniéndole el de uno, tíos. Otra vez igual. Pongo el de uno, pero... No me deja... Pararla. ¡Otra vez, tío! ¡No me deja! ¿Soy vos quien finalmente acabará conmigo? ¿Es lo que deseas? No intentes pararla, porque si no... Vale, ya estás, va. Ah, casi. No, tío. ¡No! Hostia, los dos estamos a un toque, a un toque. Oof. ¡No! ¡No! No, tío. Os voy a poner armadura y espada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vídeo aquí ya por finalizado. Ya he hecho todos los duelos. Uno, dos, tres, cuatro. Me faltarían dos. Bueno, quedan seis duelos y ya está. Y venías aquí al final.